El Consejo de Seguridad Vial se acogerá al receso planteado por el gobierno y que inicia el jueves 24 de diciembre inclusive, con retorno el lunes 4 de enero. Bajo ese panorama, quienes cometan faltas que impliquen el decomiso del vehículo de la licencia o de las placas durante el receso de Navidad y fin de año, podrán iniciar sus trámites de devolución hasta enero. Así que a quien se le decomisen las placas de su automotor el miércoles 23, sea por mal estacionamiento, por ejemplo, tendrá que esperar hasta enero para iniciar el proceso para la devolución. Adicionalmente al pago de las multas a los conductores que se les decomise el vehículo deberán pagar por cada día de custodia, además del costo de acarreo del vehículo al plantel. Actualmente el monto por acarreo de 7.512 colones por los primeros seis kilómetros de traslado o menos por cada kilómetro adicional o su fracción. El infractor debe cancelar 1.252 colones. En cuanto a la custodia, el monto está fijado en 4.279 colones y debe ser pagado por cada día que el vehículo permanezca en los planteles del consejo. Además, a una persona que se le decomise el vehículo el 23 de diciembre por dar una fecha, solo por fin de año tendrá que pagar casi 50.000 colones en custodia, por lo que se le solicita evitarse estos gastos respetando la ley. Adicionalmente, para el primero de enero del año 2021 regirán las nuevas tarifas, de modo que por los primeros seis kilómetros de traslado o menos se pagarán 7.870 colones y por cada kilómetro adicional 1.311 colones. Por la custodia se deberá pagar 5.066 colones por cada día natural. Por reglamento, los oficiales de tránsito tienen tres días hábiles para hacer la devolución de placas, porque efectivamente hay un proceso de traslado de estas placas y de vehículos para efectos de ser devueltos. El plazo comenzará a contar a partir del 4 de enero para que los oficiales durante el lapso que va a estar en cerrar las oficinas del COSEBI puedan hacer la devolución. Don Edwin, ¿eso quiere decir que la primera semana difícilmente las personas a quienes le retienen la placa o el vehículo puedan agendar cita esa primera semana de labores de ustedes? Durante la primera semana lo que vamos a estar es en proceso de devolución las que se hayan detenido eventualmente cerca del día 17, 18, 19. Las personas deberán sacar una cita en www.csv.go.cr para tramitar la devolución de las placas o el vehículo. Por los protocolos en torno al COVID-19 no se admiten desde abril pasado las filas para este trámite. Si a una persona se le registró en el sistema una multa el 23 de diciembre, que es el último día laboral de este año, tendrá 10 días hábiles para impugnar si lo estima necesario. Así las cosas, su primer día hábil correrá a partir del 4 de enero, de ahí que podrá apelar incluso el viernes 15 de enero como fecha máxima. El correo disponible es resección-medio-impugnaciones-csv.go.cr, cumpliendo como requisito que la persona firme manualmente el documento, que luego puede escanear si no tiene firma digital y adjuntar imagen de la cédula de identidad y señalar una erección de correo electrónico como único medio para recibir las comunicaciones futuras.